En el hands-on de Mariano Jiménez tuvimos un intercambio de opiniones con Daniel Boghietti de Misiones. Yo creo que hay cierta endoscopía para cirujanos, o sea, cierta actividad que por ahí, ejemplo, una colonia intraoperatoria, conseguir un gastroenterólogo que salga corriendo al medio del quirófano para hacer una colonia intraoperatoria puede ser un problema, sobre todo de organización de horarios. Entonces, esto mismo puede pasar con la CPRE y también puede pasar lo mismo, por ejemplo, una reparación de una armenia diatal. Así que, digamos, me parece que hay cierto nivel de endoscopía para cirujanos. Ahora, en cuanto a la técnica en sí de la CPRE o la técnica de una mucosectomía o de una disección submucosa, o se hace bien o se hace mal. Algunas ventajas tienen para algunas cosas los cirujanos, sobre todo por el conocimiento anatómico y la práctica de algunas actividades. Bueno, esta es una charla que me pidieron, la charla original, en 15 minutos, en inglés, en la IW, era un poquito compleja. Aquí la damos más tranquila y más relajada. Esto era, maximizando el éxito y minimizando los efectos adversos en IRCP o CPRE, o como la quieren llamar. La charla se basa o surge con algunos ejemplos anatómicos, con algunos ejemplos, sobre todo para explicar por lo menos algunos aspectos de por qué a veces la CPRE tiene como detalle. En el mundo quirúrgico, un paciente hay que resolverlo, por supuesto. Uno opera un paciente y se encuentra en una carcinomatosis, no hay mucho para hacer, pero es difícil que un cirujano no tenga en mente que el paciente se resuelva. En cambio, la CPRE a veces no se puede hacer. Y justamente parte del conocimiento del tema es que saber parar, saber detenerse y escapar en el momento adecuado. Punto 2, soluciones técnicas para algunas situaciones y qué significa una canulación difícil. Este es un tema que realmente en el último tiempo ha tenido difusión y es interesante ver a qué se refiere uno cuando habla de canulación dificultosa. El tema de la radiación, especialmente para Andrea y su grupo y los que hacen percutánea, siempre hay que mirar el tiempo de radiación y la cantidad de radiación que uno utiliza, porque uno participa de la irradiación con el paciente. Complicaciones, efectos adversos y eventos adversos y su prevención y algunos detalles con respecto al tema pancreatitis. ¿Qué significa el título? Hacerlo rápido, hacerlo lo más rápido posible, preciso y con mucho cuidado. Lo de la rapidez también es un tema que se podría discutir, si uno debía trabajar rápido o no. Yo creo que es un tema muy personal, entre el mundo quirúrgico hay cirujanos muy rápidos, cirujanos lentos y cirujanos muy lentos. Y el tema es que sean buenos. Hacerlo rápido y mal es malo, hacerlo lento y mal es malo. Hay que hacerlo rápido y bien o lento y bien, pero no. Mi postura personal es que si se puede hacer rápido, ¿para qué lo vas a hacer lento? El punto principal en la CPRE, y aquí es donde a veces el mundo quirúrgico y el gastroenterológico se chocan en algunas circunstancias. La indicación tiene que ser correcta. Esto de la indicación correcta es un punto crítico, lo vamos a comentar a continuación. Pero yo creo que cualquier cirujano formado está en condiciones de hacer una buena indicación, cualquier gastroenterólogo también. En general, en mi medio, los que hacen la indicación son los cirujanos. Y a veces uno se encuentra malas indicaciones porque el paciente fue mal evaluado. Esto puede pasar por clínico o por cirujano. Este es un paciente bastante especial porque es un señor de 50 y pico de años, con un HIV en tratamiento con antirretrovirales, como dice el título. Operado tres años antes, le hicieron una colegistectomía. Mi sospecha es que no lo tuvieron demasiado o confundieron esto con el vulvo dodenal y lo operaron de vesícula como si estuviera normal porque no puede ser que este señor tres años después tenga semejante imagen. Aquí se veía este conducto. El colédoco debería venir acá derecho, en realidad. Mi impresión personal es que esto era el virusum, pero me lo derivaron con el diagnóstico de litiases, aquí se ven algunos calculitos, y una estenosis del colédoco. Estenosis rara porque tenía una colectasis mínima y no tenía ningún tipo de síntomas. Uno esperaría con semejante dilatación biliar que el señor presentara síntomas y no los tenía. Entonces acepté hacerle la CPR. Esto es uno de los problemas que a veces uno tiene. Con esta resonancia la indicación era correcta. Uno podía sospechar aquí con angiopatía asociada al SIDA, pero el señor no tenía SIDA. Es un HIDI paciente con el portador sano, en realidad, en tratamiento. Pero bueno, la intención era entrar y cepillar y eventualmente tratar esta estenosis. Y yo le prometí al señor que iba a ser lo más prudente posible y evitarle, dentro de lo que se puede hacer, complicaciones. Esta es la CPR, fíjense que entro con la guía, una vez que estoy en la vía biliar, aquí sospecho que debo estar en el cístico porque la imagen se sale de... A veces algunos preguntan, ¿pero está perforado? No, no, no. Esto es el... La guía difícilmente perfore sin una maniobra con gentileza. Una bolsa colédociala, aquí una colección de cálculos, enorme bolsón y la conexión hacia el dodeno, lo que debiera ser el colédoco, la imagen más parecida al birsum que uno podría tener. Pero en realidad el birsum está desembocando en ángulo recto en este conducto, que es un conducto común, biliopancreático. Así que, ¿qué hacer con este paciente? Bueno, esto generó alguna duda en esta situación. Yo lo que decidí fue, dije, si lo dilato y estoy dilatando el birsum, el señor puede hacer pancreatitis, malo para el señor. Si esto, como puede parecer, es un quiste de colédoco y lo dilato, también esta anatomía puede ser anómala y puede romperse directamente y tener un paciente perforado, lo cual sería pésimo para el paciente. Para mí también. Si dilato entonces para sacar los cálculos, si no dilato y trato de sacar los cálculos, ya sea con canasta o con balón, y me encuentro que se me enclavan acá, entré en problema, me generé un problema. Así que a este señor le puse un stent finito, un stent de 8,5 frames, y salí corriendo. Diagnóstico, quiste de colédoco. El señor fue objeto de una quistectomía. Prácticamente la misma semana me citan por otro paciente súper agudo porque estaba con una colangitis grave. Era un paciente de la misma edad, 55 años, con un síndrome de Down que estaba con una colangitis, estaba en un cuadro de sepsis grave. La biblia no estaba dilatada, como lo demuestra esta foto, que en realidad saltea el paso de la CPR. Me encuentro en una papila intradiverticular, corto un poquito, solo entro al bilsum dos o tres veces. Estaba con el percutanista en la sala de hemodinamia, le dije, esto va para vos. El percutanista, como ven acá en esta línea, encontró un conducto muy finito, no había una gran dilatación biliar, y opacificó, y fíjense que es la imagen opuesta. En este, el ingreso a través de algo que es un conducto común, anómalo, se entra al biblia, y en este, se entraba solamente al conducto del páncreas. El señor tenía un catéter, un marcapaso. Entonces, en el caso 1, podemos ver una de las premisas principales, o paradigmas. El diagnóstico hoy se hace con colangio-resonancia. La suma de la colangio-resonancia, la tomografía o la ecografía, teóricamente, nos debía dar el diagnóstico en el 98, 95% de las veces. Y la colangio ha salido del rol diagnóstico, que esto tiene varios aspectos que influyen en lo que uno hace hoy en día, es la colangio solamente terapéutica, que en este caso era la intención de cepillar o dilatar, eventualmente podría haber sido la otra intención. El contraste solamente se usa después de introducir la guía. O sea, en general, hoy en día no contrastamos más. De inicio no se contrasta más. Esto era lo que se hacía en la época pre-terapéutica, en la cual la CPR era diagnóstica. Primero se diagnosticaba, decían los maestros, Cremero, Costamaña, y recién después se actuaba. Hoy ya entramos con desenfundados, ya estamos ahí para resolver el problema. Pero en este caso también queda claro que la resonancia a veces no es suficiente. Lo que parecía el BIRSUM era el BIRSUM y no había una estenosis. Bueno, en realidad sí, había una bolsa con una alteración. Así que aquí tenemos de nuevo las dos imágenes comparativas. En el segundo no se ingresó. Había una papila yucta diverticular, el poro estaba metido en la papila. Eso a veces, perdón, la papila metida en el divertículo, eso a veces no influye para nada. Hay papilas diverticulares que son facilísimas de canular, ya sea que estén en el medio, entre dos divertículos, en uno o en el otro, en los bordes. Y otras veces hacen que el paciente sea imposible. En general yo tiendo a ser agresivo y si veo el lomo con el océano adentro del divertículo, lo corto. Pero en este caso, hice un pequeño corte y no insistí. Se podría haber contrastado acá para encontrar la biobiliar. La verdad que entiendo que este paciente forma parte de esto, de anomalías pancreatobiliares. No estoy diciendo que todas las papilas complicadas sean por anomalías pancreatobiliares. Muchas veces son papilas en las que puede haber migrado un cálculo y están estenóticas, están fibrosas. Pueden ser simplemente papilas anatómicamente difíciles, muy pequeñas o al revés, que se dilataron por un cálculo y tienen muchos fibras redundantes y cuesta canularlos o el poro es chiquito. Digamos, razones hay muchísimas. Pero como ejemplo de lo que implica de repente alteraciones de la unión bilio-pancrática, me parece que es un buen ejemplo para esta situación. Por supuesto que en el primer paciente también influye el tema de que nos enfrentamos a la clasificación de TODAN y de los equites de CONIDUCO, que ya es otro tema. Ahora, aspectos de la canulación. La canulación hoy en día se hace siempre con la guía. No se concibe hoy en día que uno trabaje sin la guía. ¿Por qué? Porque disminuye el número de complicaciones. Por lo menos aquellas relacionadas con la inyección forzada, sobre todo la pancreatitis. Esa es la razón fundamental por la cual uno utiliza la guía. Ahora, de todas maneras, introducir la guía no saca totalmente el hecho de que un paciente haga una pancreatitis, porque la introducción dos o tres veces de la guía en el páncreas también puede generar pancreatitis. ¿Cuántas maniobras hay que hacer? ¿Cuánto tiempo hay que estar insistiendo? Y aquí menciono un trabajo, que es un trabajo realmente muy interesante de Heiber de hace ya bastantes años, en el 2005, en el cual justamente planteaba esto. Hacía dos ramas y iba pacientes que se seguía, lo voy a decir en una terminología porteña, machucando, machacando, insistiendo con la papila, o iba rápidamente al precorte. Es todo un área dentro de la papilotomía, el tema este del precorte. Y él en ese trabajo, ya en el 2005, decía que en vez de insistir, haciendo lo mismo, tratando de obtener resultados distintos, anda al precorte cuando la papila se resulte complicada. Por supuesto, cuando uno habla de precorte, hay que diferenciar, y a veces estamos comparando cosas distintas, porque no hay un solo precorte. ¿Querés decir algo, André? Sí. Acá nos preguntan si usás canulótomos y papilótomos curvos. Uso normalmente los que se llaman triple lumen. Los triple lumen son, básicamente hay dos grandes marcas americanas, pero hay otras marcas. A mí personalmente el que más me gusta es uno que se llama Fusion, que es un sistema de guía externa, que la guía la maneja uno. Eso tiene la ventaja que la sensibilidad de uno es mayor que la de un asistente inexperto. Si no tiene un asistente experto, está muy bien que la guía la maneje otra persona. Yo en general, si estoy haciendo un procedimiento, aún con mi asistente estrella, yo tengo un asistente que no se debe llevar, ella no sé el número, pero 6.000, 7.000. Antes de hacer yo algo, ella ya me está acercando lo que yo piensa que voy a usar. La guía manejada por alguien de afuera es un problema, porque el alguien de afuera tiene que conocer la sensibilidad y la fuerza que tiene que hacer para no lastimar la papila. No sé si eso responde la pregunta. En una época usaba un papilótomo muy finito, muy agudo, no el diámetro común, que normalmente es de 2.3 frames, sino uno mucho más finito con el alambre muy en la punta. Eso también es bueno. Lo que uno no usa más prácticamente nunca es catéteres. El catéteres tiene la ventaja de que, aparte de... La curva es la que trae el papilótomo, y en general con esa curva es suficiente acercándose y alejándose para acercarse al poro. Y a veces cuando uno entra y ve que no puede pasar la guía, corta un poquito el inicio, que eso es lo que se llama septotomía, o Soendra llamaba el precorte con canulótomo. Soendra lo fabricaba él en esas épocas, agarraba un catéter, le ponía el alambre muy en la punta, y cuando le costaba entrar, entraba cortando. La ventaja que uno tiene en esas situaciones es que va trabajando apoyado en la papila. O sea, va trabajando sobre el canal final de la papila. Tengo algunos estudios anatómicos de un doctor, a la edad de Chile, buenísimo al respecto. Y es muy bueno cortar apoyado, porque el precorte puro con el alambre, este de acá arriba, es un precorte sobre la nada, en la cual... Yo la imagen que doy siempre es una manzana. En el cabito está el poro. Del cabito para abajo no hay nada que buscar, no hay nada que cortar. O sea, del poro para arriba, del cabito para arriba, están las terminaciones biliar y pancreáticas. Esto es una aguja que inventó de Verso de un artifón para punzar, que es parecido a la infundigotomía. Uno tiene una papila de ir atrás, corta arriba y busca la biblia de la artila. Este es el tipo de precorte que le gusta a la gente del cruce, por ejemplo, porque lo alejan del poro biliar. A mí me parece que es lo mismo, cortar desde abajo si tenés buen electro. Una cosita antes de seguir avanzando. Lo dijiste un par de slides atrás, pero me parece que está bueno que quede claro. Hoy por hoy, la colangio-retrógrada no es un método diagnóstico, salvo que no se haya podido llegar a ningún diagnóstico previo, que no haya ninguna posibilidad. Pero ecografía, tomografía, colangio-resonancia, si el paciente está bien estudiado y si los estudios son buenos, debiera ser suficiente para tener diagnóstico. ¿Estamos de acuerdo con eso? Estamos completamente de acuerdo y tenemos un pequeño problema. A ver. Los señores radiólogos. A ver. Los señores radiólogos, si trabajan en equipo con grupos que hacen, en este caso, vía biliar, esto lo tienen clarísimo. Me ha pasado ver informes de radiología que dicen una radiografía 0,05 Tesla, o sea, una resonancia de muy poca calidad y que el radiólogo ponga en el informe se sugiere complementar con colangio-retrógrada. Y se ignora las reglas básicas de la clínica quirúrgica y endoscópica. O sea, el radiólogo no te puede decir que complementes con una papilotomía un estudio radiológico que él no sabe interpretar. Está buenísimo que diga no lo puedo interpretar. Es preferible que ponga no puedo interpretar las imágenes o no hay un diagnóstico preciso y no que ponga sospecha de litiasis o imágenes compatibles podrían corresponder. Todos esos potenciales hacen que el que no sabe del tema y el del informe quede confundido. Me pasó esta semana un paciente derivado de una institución en la que trabajamos con Andrea me llama, me dice tengo un paciente para una CPR. Ah, bueno, bueno, pedíle las cosas. No me manda la foto. Bueno, ponemos el matcha como era un viernes demoran los materiales el lunes voy a hacer a la paciente había llegado los materiales y me encuentro una dilatación monstruosa y la viabilidad con dilatación del virus. Una litiasis no dilata el virus. Y la radiografía de esta mujer la resonancia de esta mujer era una dilatación claramente patológica por un nódulo pancreático. La ecografía hablaba de litiasis en la viabilidad y la resonancia decía podrían corresponder a una litiasis imagen de 15 por 15 en la prácticamente la unión videopancreática en la crucejada videopancreática. Así que coincido contigo actualmente, Andrea. Yo creo que eso también tiene que ver con que no terminamos de aprender a manejar las imágenes y en realidad a todos nos pasa creo que a todos nos pasa que ahora con la tecnología el WhatsApp y todo lo demás antes de ir a algún lugar te mandan la imagen y yo hay lugares donde necesitamos todavía decirle no, no me mandes el informe mandame la foto porque mandan el informe y el informe dice podría corresponder a y entonces dicen llamemos al doctor Zagaski y tal cual como te lo dije desde Ecuador el doctor Barona nos dice dependemos de los radiólogos para estas cosas y creo Jorge que dependemos de los radiólogos porque no nos terminamos de ocupar de aprender nosotros de las imágenes y digamos no vamos a ser radiólogos ni vamos a saber seguramente diagnosticar todo lo que ellos saben diagnosticar pero las cosas que nosotros necesitamos para nuestro trabajo me parece que tanto los gastroenterólogos como los cirujanos debiéramos conocer las imágenes para que estas cosas que contás vos no nos sucedan Dudí nos tengo otra pregunta para vos y dicen ¿qué importancia le das vos al cepillado para el estudio patológico de lecciones sospechosas y qué otro procedimiento recomendás para las biopsias? bueno como dicen los americanos esa es una excelente pregunta el cepillado y o biopsia es altamente improductivo en la viabilidad se han hecho muchos intentos diversos desde el cepillo guiado hace no mucho leí un trabajo coreano muy interesante que lo que sugería era una vez que pasaste la guía pasar el canulótomo ida y vuelta varias veces aspirando o sea hacer una especie de cepillado con el mismo canulótomo a mi lo del cepillo no me simpatiza mucho porque tiene un rendimiento bajísimo y te suma todo un tiempo de ida y vuelta teóricamente habría que hacerlo sin duda yo lo que hago en mi experiencia personal hago este asunto que te digo del canulótomo lo entro y lo paso varias veces aspirando o sea una especie de barrido con el canulótomo biopsia no porque la biopsia si vos sacas la guía te podés encontrar con que por ahí sorteaste una estenosis difícil y sacar todo para entrar con una pinza de biopsia es muy poco positivo y en general las lesiones son pericolerocianas o sea es muy difícil evaluar si esto es intracolerociano o no y si la haces y si la biopsia te da negativa vos podés descartar no no sirve para nada no sirve para nada si la biopsia da negativa si el cepillado da negativo uno está exactamente como al principio yo siempre digo que en estenosis indefinida de biobiliar o sea cuando uno se encuentra en una estenosis lo que oprima es la 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 el criterio médico epidemiología o sea en la argentina por ejemplo un paciente de 60 65 años con una estenosis una una ictericia silente es un cáncer de páncreas hasta que se demuestre lo contrario quizás en brasil o en francia o en suecia sea distinto porque tiene mucha más pancreatitis crónica por supuesto que nosotros también podemos tener un paciente con pancreatitis crónica pero eso es lo epidemiológico para mí lo peor que tiene la CPRE en cuanto al diagnóstico es ese aspecto que vos drenas al paciente le pones un stent plástico o autofandil de acuerdo a cómo manejas la situación en el contexto donde apareció ese paciente y el paciente está sin sin definición o sea la CPRE lo lo drenó pero no resolvió el problema diagnóstico ese paciente tiene que ir a quimioterapia no tiene que ir hoy en día hay dos cosas para resolver eso uno es una econdoscopía obviamente al econdoscopista le hubiera convenido hacer la econdoscopía sin un stent colocado pero una opción es ir después de la de la CPRE a una econdoscopía y la otra opción que estamos viendo si en breve y en Ecuador la tienen ya con con el doctor el doctor o como le dicen en bueno el gran capo de la gran gran mago de la endoscopía intraductal del spyglass ya hace muchos años había un sistema de doble endoscopio mother baby era muy caro sigue siendo caro y hoy en día se desarrolló una firma un sistema para meter por el canal del endoscopio y entrar guiado a la vía biliar y justamente poder mirar en vivo y en directo que sería la primera revolución importante de la CPRE desde hace 30 años porque la CPRE se maneja en ese sentido como el colon por enema o sea tenemos imágenes radiológicas indirectas en vez de estar metiéndonos en los ductos así que frente a la pregunta del colega lo que le digo es que en breve todo esto creo que va a terminar en pacientes a los que se le haga el spyglass si el centro está en condiciones de comprar el aparato que es caro pero tiene un precio razonable y después el problema de que el equipo es descartable así que tiene su costo ese estudio de la astenosis indefinida pero eso también permite hacer virzungografía y estudiar el virzung en vivo en directo digamos que el equipo de este spyglass creo que abre un campo muy novedoso en toda esta zona una pregunta más antes de seguir y es ante todo esto ¿qué valor le das vos a la ecuendoscopía? y la ecuendoscopía hoy en día es una herramienta imprescindible imprescindible hace poco estuvo uno de mis discípulos estuvo en la masterclass que hace Domínguez Muñoz en Galicia y su resumen fue están haciendo la van a hacer la CPRE no les gusta algo agarran el ecuendoscopio lo meten miran hacen la ecuendoscopía siguen con la CPRE o siguen con el ecuendoscopio si ven por ejemplo una astenosis bruta que calculan que ya por el tipo de hidratación y la altura no se va a poder pasar hace ya más de 5 años un workshop en el Congreso Argentino que se transmitió desde San Francisco Henry Müller hacía la parte endoscópica ya en San Francisco entró un paciente con un cáncer de páncreas perdón era una ictericia obstructiva entró vio una dilatación de la segunda dodenal retiró puso el ecuendoscopio hizo la ecuendoscopía lo punzó mandó material para piopsia ha tenido el citólogo haciendo citología ahí en vivo y en directo entró con el dodenoscopio le puso el stent el señor entró con una ictericia salió con su diagnóstico y con citología me parece que ese es el camino el único inconveniente que tiene la ecuendoscopía es que es operador dependiente y tiene una larguísima curva de aprendizaje yo creo que debe ser parecida a la curva de aprendizaje de la CPRE sospecho que hay que hacer por lo menos 200 estudios para tener una idea de cómo es la cosa 300, 400 para empezar a tener una aproximación más certera y sospecho que después de los 700, 800 estudios se transformasen en un ecuendoscopista aquí también creo que los cirujanos tienen una ventaja que es el manejo anatómico el conocimiento anatómico del cirujano es superior al del gastroenterólogo en este terreno de la ecuendoscopía bueno, sigamos con tu clase Listo lo del Guide to Air esto cómo funciona vos estás haciendo la colangio como les decía con la guía manejada por uno mismo o el asistente entra al BIRSUM retiramos cambiamos el ángulo vuelve a entrar al BIRSUM digo paciente con criterios de riesgo mujer, joven, obesa antecedente de pancreatitis serían los cuatro factores de máximo riesgo para el paciente le dejamos la guía o sea no seguimos entrando y saliendo con la guía dejamos la guía puesta mandamos un segundo elemento con la guía colocada trabamos la guía mandamos por encima y cortamos sobre la guía o en Estados Unidos lo que suelen hacer es poner un stent pancreático sobre esa guía que está en el BIRSUM y cortan la papila sobre esa guía entonces ya tienen protegido entre comillas la desembocadura del BIRSUM y todo el trabajo que hacen es buscar la desembocadura de la biobiliar por arriba esto es este sistema de el el precorte hecho sobre la la ambrerguía o sobre el stent yo no lo uso mucho pero lo uso cuando un paciente dos o tres veces no entré tiene criterio de riesgo no sigo manipulando la papila trato de irme rápidamente a a a a a una actitud terapéutica que me permita entrar a la viabilidad esto es el tema de la canonización dificultosa fíjense en este consenso internacional de recomendaciones de canonización dificultosa de febrero de este año para algunos grupos estos son grupos orientales el consenso es sobre todo oriental aunque aquí está Cotelli Suan hay también occidentales 10 minutos 12 minutos 5 minutos 10 minutos 6 minutos o sea canonización dificultosa en manos de un experto son 5 minutos el que está necesita 45 minutos o una hora para entrar a una viabilidad o un virsum o decidir que no se puede entrar le conviene continuar su formación le conviene tener tutorización de lo que está haciendo porque no puede llevar más de 12 minutos 12 minutos estando ahí trabajando para uno son una eternidad entre 5 y 12 minutos es el tiempo máximo que uno dedica a la a la a la a la canulación o decidir que esa canulación es imposible yo le digo a mis pacientes 10 minutos si es fácil 15 a 20 minutos si es más o menos compleja media hora si es difícil es difícil 40 minutos termina el estudio o sea si uno no pudo entrar y el procedimiento se progresa más de 40 minutos es imposible quiere decir que uno está equivocado de método está tratando de canular un paciente que no se puede canular este es el círculo del consenso si querías decir algo lo mismo que cuando hacemos una transparieto hoy no podemos estar dos horas drenando una viabilidad si en 40 minutos una hora uno no logró hacer el procedimiento el procedimiento llegó a su fin vamos no hay una infinidad de causas por las cuales uno no puede seguir insistiendo 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 en algo que ya está visto que no lo puede hacer vamos me parece que igual que canular la papila es como cuando uno hace una transparieto o cuando uno trata de pasar una estenosis uno no puede estar dos horas pinchando un paciente no puede estar dos horas jugueteando con la papila no se puede no se puede hay que buscar otro estudio u otras manos más experimentadas a las nuestras me parece que que eso tiene que ver con el manejo y el criterio médico cuando hacemos este tipo de procedimientos ya que te interrumpí te voy a hacer dos preguntas una es que preferís si estén metálicos o estén de plástico y la segunda es bueno nada hay otra otra doctora que dice según el tipo de obstrucción es el tipo de estén nos vamos adelantando a lo que vos vas a decir como ves son un poco ansiosos como todos los humanos somos ansiosos ansiosos plástico o metálico si yo pudiera elegir tendría un placar con 14 estén metálicos y 7 de plástico todo paciente que está estadificado previamente y que le vas a poner un un drenaje en un paciente tumoral debiera ir directamente al stent metálico sin ninguna duda si el paciente no está bien estadificado me gustaría ponerle también un metálico metálico corto si el paciente sospecho que tiene un cáncer de páncreas por la clínica y por las imágenes ¿qué problema hay en poner un stent autoexpandible corto que cuando se llevan el en la pancreatectomía a la pieza lo sacan ¿qué ventaja tiene poner un stent plástico que migra más se tapan más fácil se tapan antes de tiempo a veces en un mes recién me acaban de llamar por una paciente que le pusimos un stent mi grupo no lo puse yo pero el 26 de junio le pusimos un stent plástico con un tumor de la vía biliar hoy 25 de julio está tapado una señora de 51 años que dicen que la van a operar es una pérdida de tiempo enorme eso y para el paciente es un sufrimiento inútil la mujer que está es joven y tiene un tumor de la vía biliar ¿por qué hace un mes que está dando vueltas con un stent plástico coincido con la doctora en caso de duda habría que usar auto expandible ¿cuál? el no recubierto problema del no recubierto no se puede sacar nunca más entonces uno tiene que tener ciertos parámetros de diagnóstico de patología maligna para ponerlo no puede ponerle una patología benigna benigna usted que no bueno María no tiene al respecto una serie de trabajos sobre los reabsorbibles y el inconveniente de los recubiertos es que tienen la ventaja que se pueden reemplazar pero migran más tienen un porcentaje una tasa de 30% de migración o variable pero en definitiva tienen más chances y el plástico en realidad uno lo usa para una litiasis el procedimiento fue complejo el paciente es añoso yo en lo personal como trabajo con neurolepto mis tiempos tienen que ser cortos yo no puedo tener un anestesiólogo con neurolepto una hora y media así que normalmente veo que el litio es complicado la resolución completa del problema para llevar más tiempo le pongo un buen stent lo dejo no lo dilato en ese caso si el paciente considero que se puede resolver dilato la papila la técnica de doctor Shulman que como le comenté el otro día en persona la vengo usando desde que lo escuché él hace ya varios años con el accidente de emprendimiento y trató de resolverlo si veo que la cosa viene complicada pongo un stent dejo que ese stent eso lo decía Mazarielo también ese stent roce contra el cálculo lógicamente cálculos que no se van a romper nunca y después de allí vas o a la litrorepsia mecánica o a la electrohidraúrica que hay que hacerla con estos sistemas que hablábamos recién de Spiglass y la otra pregunta de los stent no, no, no era ese comentario era que de acuerdo a la patología era el tipo de stent que se podía poner yo estoy cansado de que me pidan a esta paciente le piden que le ponga un nuevo plástico sobre el plástico eso es una cosa tonta por decirlo finamente una vez que una vez que pusiste el stent vos al paciente lo drenaste pero también facilitaste la contaminación ascendente porque así como stent permite si usáramos stent plástico con válvula quizás esto sería distinto pero no hay stent con válvula buenos y las válvulas son un mecanismo bastante precario de una telita que hace que la bilis salga y no pueda entrar no hay por el momento bueno stent con válvula algo mostró el otro día también Mariano de stent con válvula entonces reemplazar un plástico generalmente se forma barro residuo basura de todo tipo moco pus eso no va a tener nada por un plástico es una mala mala política que me lo diga un auditor lo entiendo porque si el auditor tiene que manejar finanzas y el sistema auto expandible le cuesta mil y pico de dólares y el plástico le cuesta doscientos entiendo que se equivoque tiene una causa económica para equivocarse pero no lo entiendo del médico el médico tiene que pedir lo que sea mejor para el paciente y para resolver su el problema y yo creo que en una situación así en la cual uno ya tiene un diagnóstico un paciente que ya viene complicado hay que poner un auto expandible y no molestarlo más al señor el médico es Robles Carlos Robles hay un Robert Jara y Robert Medrana porque es un padre e hijo y él es el que está haciendo endoscopía intraductal y lito tripsia intracorpórea en Ecuador sigamos ¿qué dice el maestro? lo llamo maestro Cotton porque durante muchos años en Estados Unidos Cotton fue el gran maestro de la CPR y él peleaba contra el precorte lo mismo hacía Kremer en Bruselas Costamaña fue su alumno lo que pasa es que ellos pertenecieron a la época de la CPR diagnóstica su planteo era primero diagnóstico después terapéutica esto esto terminó esto no es más así hoy no hacemos más así que este comentario era como la base de lo que decía el maestro no sirve y si lo que sirve o lo que continúa vigente para decirlo mejor es que él no quería publicitar en las reuniones científicas el uso del precorte porque en Estados Unidos en ese momento consideraban que una persona con 200 CPR terminaba su formación y se iba a su comunidad a hacer colangio cosa que es mala esto por poco flujo bajo flujo sirve para un montón de cosas sirve para la DPC y sirve para la colangio si vas a hacer 5 colangios por año mejor no las hagas manda a un lugar que hagan muchas y entonces él no quería que gente con mala formación fuera a probar hacer el precorte en lugares de muy poco volumen esto lo voy a pasar rápido porque es un trabajo personal que hicimos con el grupo del cruce en el cual nosotros decíamos que no hacía falta poner un stent pancrático para disminuir el riesgo de pancreatitis con el precorte que el precorte es tan eficiente como este entonces tomamos pacientes y los pacientes difíciles los randomizamos a stent pancrático o precorte temprano y nuestros resultados dicen que son igual son 100 casos así que no no es un trabajo estadísticamente con una potencia como para decir esto es una verdad indudable pero confirma un poco la impresión nuestra mía personal de que con los años cuando uno rápidamente va al precorte en vez de insistir en la papila no pudiendo entrar es mejor y uno tiene menos pancreatitis y este trabajo aboga por el precorte temprano en vez de la persistencia o incluso de los stents pancráticos que en Estados Unidos se ha transformado en la norma y tiene el inconveniente que es más caro y después se obliga a hacer maniobras para sacarlo o para resolver qué se hace con el stent que estaba colocado porque esto se ha transformado en mandatorio en Estados Unidos porque los trabajos prospectivos que ellos hacen poniendo stent dicen que es mejor hay algunos otros trabajos que estos si quieren sáquenle una foto para mirar la bibliografía y seguimos en definitiva sobre el precorte coincidimos en que es peligroso en manos inexpertas o sea hoy en día no puede uno probar aprender a hacer precorte haciéndolo tiene que aprender con alguien que lo haga bien no reemplaza la buena técnica uno va al precorte porque técnicamente resuelve un número importantísimo de canulaciones y ve que esa es muy difícil y es complicada hay que enseñarlo y tiene que aprenderse no es una cosa para probar a la loca a ver cómo cómo me va y si me dijeran en un web bueno hace un precorte porque quiero ver cómo lo hace no, no, no lo hago en el paciente que no necesita si este paciente no lo puedo conular lo hago si puedo conular normal obviamente la mejor técnica es entrar con la guía meter el canulótomo contrastar suavemente para ver la patología y qué es lo que uno va a hacer a posteriores de acuerdo a las necesidades después se inyecta a presión o no o de manera global o no pero no se hace no hay que hacerlo solamente para mostrar cómo es la técnica Dudy acá el doctor Massa pregunta si utilizas el precorte en la vía biliar ultra fina el doctor Massa con doble Z Massa con doble S ah Massa con doble S no me llamaba la atención porque el doctor Massa con doble Z hace hace mucha patología biliar el comentario del doctor Massa con doble S es bueno es muy bueno en la vía biliar fina vos podés tener una vía biliar fina fundamentalmente se me ocurre así respondiendo la pregunta por dos razones una porque el paciente es normal si el paciente es normal ni le hago la CPRE o sea si yo tengo una vía biliar fina por ecografía por tomografía menos confiable o por resonancia no le voy a hacer precorte porque ni lo voy a hacer ahora uno ve pacientes con vía biliar fina y tienen cálculos y yo lo tengo que resolver porque ese paciente con vía biliar fina lo que hay que hacer el precorte es con muchísimo cuidado porque en una papila chica muy pequeña inmediatamente te podés pasar del ángulo adecuado así que si le haría el precorte pero le haría un precorte con mucha prudencia y la otra razón de una papila muy chiquita y una vía biliar fina son los tumores proximales o sea un tumor en el medio de la cabeza del páncreas o supraudrenal o de vía biliar proximal que está dejando el colédoco para abajo yo le digo es una baba es una telita muy finita y esos pacientes a veces son muy difíciles de canular el que diga que el canular es 100% de los tumores de páncreas o de vía biliar creo que miente son pacientes que a veces son extremadamente difíciles en ese caso el precorte se puede usar pero tenés que tener un dominio absoluto del precorte y no hacer matanas porque no es mucho lo que podés cortar en una pila chica son 2-3 milímetros y si vos cortás y no ves nada no ves estructura no ves colédoco intramural no ves hay elementos anatómicos que se ven cuando uno hace el precorte entonces es un tema mi sesgo con este asunto es que yo aprendí con gente que era muy precortista entonces estoy acostumbrado a hacer el precorte para mí siempre fue una cosa normal mientras que en el mundo civilizado por llamarlo de alguna manera se abogaba contra el precorte tenemos que apurar un poquito porque porque se nos acaba el tiempo sí entonces relacionado con el optimizar el éxito hay que conocer todas las técnicas clásicas no usar contraste o minimizarlo siempre usar la guía pero de manera sutil ustedes o su asistente por eso me gusta la guía manejada propia tener muy buenos rayos si uno trabaja con malos rayos le está enfrentado problemas o si trabaja con malos materiales mi opinión personal ir rápidamente al precorte en vez de traumatizar la papila y si uno trabaja en un ambiente vinculado con con Estados Unidos ejemplo en Puerto Rico en Estados Unidos y maneja las guías americanas tiene que poner usted en pancrático porque si no frente a un paciente que se complica le van a decir ¿cómo lo usaste? usted en pancrático y lo de la radiación que mencionamos esto es un un workshop internacional de muy buen nivel en el que estuvieron como 40 minutos para para entrar por abajo no pudieron y finalmente entran por percutánea a los 53 minutos o sea paciente tratado con radioterapia vamos a los eventos adversos perdón con respecto a esto en un workshop tiene que haber alguien que diga paren chicos amigos doctores tiene un tiempo esto no pueden hasta los 53 minutos para entrar a la viabilidad en un workshop y en un no workshop vamos 53 minutos para para entrar a la viabilidad no porque además a eso ahora se le agrega el procedimiento percutáneo que en buenas manos está hecho ya con 53 minutos de radiación tal cual tal cual y vamos a seguir y en realidad creo que este el tema de la radioprotección es es un tema muy interesante muy interesante yo gracias al doctor Houghton de la fundación DICIM que me invitó a dar una charla en la universidad católica me di cuenta cuán importante es para nosotros el tema de la radioprotección vos yo todos los que trabajamos con los rayos estamos recibiendo una dosis de radiación increíble que no digamos la minimizamos y y lo que creo también es que lo que no estamos viendo porque todavía no es tiempo digamos desde que todos estos procedimientos comenzaron a desarrollarse hasta ahora todavía no ha pasado el tiempo suficiente como para ver las lesiones que nosotros le provocamos a los pacientes por la radiación no la estamos viendo todavía hacemos tomografías a mansalva hacemos procedimientos con rayos donde utilizamos una dosis de radiación que le pega al paciente increíblemente alta usamos más de la radiación anual que el paciente debe recibir por cada estudio que se le hace eso significa que ese paciente en 10 años o en 15 años a lo mejor tiene una lesión de la que nosotros ni nos vamos a enterar es un tema muy muy interesante y da para una charla entera pero coincido totalmente contigo yo aquí lo puse porque me pareció crítico que la gente que le interesa la CPR o la percutánea o la cirugía y usa radiología tenga noción de que no se puede irradiar de semejante de manera ni a uno mismo ni al paciente bien sigamos vamos a ir rápidamente hay factores relacionados con el procedimiento el precorte va a desaparecer en este listado esto está hecho hace este listado está tomado hace 4 o 5 años el precorte figuraba como como dato por suerte ya desapareció y la canulación difícil y los datos clínicos la difusión del esfínter del ODI 1 y 2 siguen existiendo la 3 desapareció eso era una bolsa de datos diagnóstica que no tenía ningún sentido y este año la acaban de declarar muerta en la didadio así que la difusión del esfínter del ODI solamente sigue cuando uno tiene estenosis de la viabilidad que es la difusión 1 o dos elementos clínica radiología laboratorio de radiología laboratorio de clínica diciendo que ese paciente tiene patología eso existe la 3 ese dolor inespecífico no existe antecedentes de pancreatitis aguda obviamente es un dato relevante porque el paciente ha tenido facilidad entre comillas para hacer pancreatitis si hizo una pancreatitis posee perrezca si la hizo una vez la puede hacer otra la edad se presume que la gente joven tiene más más posibilidades que sean mujeres ¿por qué? porque sí porque la mujer tiene más ¿qué va a ser? es un factor de riesgo y la pancreatitis recurrente y los pacientes de alto riesgo tienen uno o un criterio mayor o dos o dos o dos menores nosotros yo siempre uso la misma referencia paciente de alto riesgo mujer joven obesa antecedente de pancreatitis si es hombre si tuvo pancreatitis o si es obeso esta frase de Cotto también aplica la peor complicación de una CPR le decía complicación ahora se dice efecto evento adverso ocurre en aquellos pacientes que la necesitan menos o aclararía o aclararía o que no la necesitan volvemos al inicio de todo la indicación la indicación tiene que ser correcta porque una complicación en un paciente que necesitaba el procedimiento es aceptable ¿qué va a ser? forma parte de los riesgos de hacerse algo pero una una complicación un evento adverso en un paciente que no lo necesitaba es un problema y uno que contesta a un paciente que hizo una pancreatitis y estaba mal indicado el procedimiento este es otro otro dato fundamental para mí que es como parte de esta mini biblia que les menciono uno puede bajar su nivel de complicaciones a un mínimo pero una vez que llegó a ese mínimo va a tener complicaciones va a tener perforaciones va a tener sangrados va a tener pancreatitis y va a tener infecciones infecciones es la que más se combate bien porque si uno no puede entrar bien a la vía biliar no lo pacifica yo pongo la guía es un tumor no puedo pasar no le pongo contraste o le pongo un contraste mínimo para chequear si estoy en el ducto correcto no lo puedo dilatar no puedo ingresar el paciente se va a percutar pero no pacifico a pleno para hacer diagnóstico porque hoy en día no lo necesito este es mi número personal de complicaciones que si estuviéramos en vivo diría bajo o alto 1 en 300 para la vida diaria es altísimo si un ascensor que ustedes toman en el edificio donde están ahora mirando esto dijera este ascensor se cae una vez cada 300 ustedes irían por la escalera nosotros los médicos decimos que 1 en 300 es bajo complicaciones bueno es bajo para los parámetros médicos no me voy a meter en este tema porque no llevaría demasiado tiempo pero es la combinación de CPRE y ColeLab lo voy a resumir esto esto es un grupo pequeño de gente muy experta que dicen que es lo mismo hacer CPRE y ColeLab ColeLab con tratamiento intraductal o lo que sea lo que yo digo es primero esto es un grupo trabajo de poco volumen segundo que cada lugar se arregla con lo que tienen si ustedes tienen un excelente grupo quirúrgico que resuelve todo por vía translaparoscópica fantástico porque hacen una sola cosa si tienen un excelente colangiografista que hace muy bien la papitotomía si el paciente tiene criterios predictivos le hacen hacer primero la CPRE y después lo operan si tienen dudas lo operan primero le hacen colangio intraoperatoria y después el que hace CPRE lo termina de resolver la angustia del cirujano es si está operando encuentra cálculos hace la colangio intraoperatoria no lo puede resolver y no tiene un colangiografista de confianza que le resuelve el problema ahí le agarra el ataque de nervios con toda razón así que ahí hay todo un tema para discutir eternamente entonces con esto de minimizar efectos eventos adversos mujer joven obesidad en reciente pancreatitis y el tema de la vía biliar como mencionaba el doctor una vía biliar fina yo diría que es un elemento que agrega patología o sea si usted toma un paciente normal es más probable que haga una complicación en una papilotomía que si es un paciente con patología la prevención de la pancreatitis el uso de la indometasina ya ha sido demostrado por algunos trabajos ahora les voy a mostrar uno se usa en supositorio 100 miligramos periprocedimiento yo trato de ponerlo justo cuando voy a empezar el procedimiento acá en Argentina no tenemos el 100 usamos el de 75 uno o dos supositorios ¿por qué supositorios? excelente pregunta que no puedo responder presumo que es porque el flujo rectal va a una circulación portal y actúa más directamente a nivel pancreático los tense en Estados Unidos desde mi punto de vista el precorte temprano en manos expertas el uso de las guías pero ojo porque un par de guías en el Virsum puede desencadenar una pancreatitis el tipo de corriente que uno usa es importante la corriente tiene que ser precisa no tiene que dejar toda blanca toda coagulada la papila y se usa también hoy en día así como se usa en la pancreatitis aguda como tratamiento reposición y aumento de la bolemia para que el paciente no esté deshidratado está soportada la idea de que hay que dar una hidratación abundante al paciente para evitar que haga la pancreatitis o al revés para minimizar su grado este es el trabajo del grupo de El Munzer es un grupo cooperativo muy importante y ellos demostraron que el uso de la indometasina hasta ahora es la única droga que tiene cierto efecto en los metanálisis así que por el momento esto se planteó para pacientes de alto riesgo pero en la duda uno puede aplicarlo porque los pacientes para dividirlos por riesgo tienen un pequeño problema el precorte ya este trabajo este del 2010 que será un grupo italiano dice que el precorte temprano es bueno para que lo mismo que decíamos nosotros con nuestro trabajo de precorte temprano contraste pero insisto acá hay una división política en el mundo entre Estados Unidos y extra Estados Unidos pero lo concreto es que cuando uno busca bibliografías sobre eventos adversos asociados a la colangiografía en esta en esta guía multi multi países fíjense ya no aparece más el precorte pancreatitis factores de riesgo asociados al paciente pancreatitis post CPR previa 8.7 sexo femenino 3.5 o sea una mujer tiene 3 veces y media más chance de hacer una pancreatitis pancreatitis recurrente 2.46 difusión del ODI esto lo vamos a sacar porque esta difusión del ODI era en esos pacientes tipo 3 era ridículo pacientes jóvenes entre 1.8 y 2.14 de OR ausencia de pancreatitis crónica es un factor de riesgo y la bilirubina normal o sea aquí damos datos de pacientes normal relacionado con el procedimiento no figura ya el precorte canelación dificultosa más de 10 minutos 1.76 guía varias veces 2.77 inyección pancreática 2.2 que prácticamente no lo hacemos y esfinterdomía pancreática 3.7 y la dilatación 4.51 esto no es mi experiencia yo hago dilataciones posteriores a la papilotomía no con papila intacta y no tengo ese porcentaje de pancreatitis pero bueno esto es una guía y esto es lo que están recomendando ellos ah perdón no dice en esfínter intacto así que estamos de acuerdo en esfínter intacto yo no la hago yo la hago solamente post papilotomía así que finalmente con respecto al tema de la pancreatitis y ya te dejo igual para las preguntas nos quedan 7 o 8 minutos los pacientes yo los clasifico en bajo riesgo alto riesgo y vaya uno a saber esto es un dato muy importante porque el vaya uno a saber es un grupo absolutamente desconocido que no sabemos cuál es como su nombre lo indica bajo riesgo lo sabemos alto riesgo lo sabemos pero el vaya uno a saber implica que a un paciente uno le puede hacer una papilotomía y el señor hacer o señor hacer una pancreatitis aguda grave y uno le tiene que explicar por qué le pasó esto es un pequeño problema esto obliga también a tener un consentimiento informado muy prolijo muy preciso antes de una CPR justamente y creo que esto también es lo que ha determinado que no se use más como método diagnóstico porque uno no puede tener un método diagnóstico que en un paciente que vaya uno a saber por qué hace una pancreatitis en el 1% de los casos pero ese 1% de los casos que es lo mismo que sucede también cuando hacemos un drenaje a veces percutáneo yo he visto pacientes con pancreatitis graves y vi pacientes morirse de la pancreatitis secundario a un drenaje percutáneo de la vía biliar con un catéter de 8 French bueno vaya a saber por supuesto esto puede pasar tanto por vía endoscópica como por vía percutánea pero bueno corresponde a este grupo de pacientes que vos le haces una colangia intraoperatoria se tiñó el virgen y el paciente hizo una pancreatitis y vos no tenés ninguna explicación para darle bueno yo tuve un paciente la semana pasada un muchacho joven con unos tremendos cálculos que quedaron después de una cirugía y con un care que en realidad no era un care sino que era una colesistostomía quirúrgica con lo cual nos metimos a través del cístico progresamos el cístico y llegamos y lo único que hice fue pasar un alambre a través de la papila y después pasarle un catéter porque no digamos eran tan grandes los cálculos que no pude yo instrumentarlo de hecho estoy pensando con Diego Canigia en ver la posibilidad de hacerle un procedimiento de rendezvous a ver si entre los dos podemos sacarle esos cálculos y el chico al otro día estaba con una pancreatitis y lo único que hice fue pasar una guía y ponerle un catéter nada más es el grupo famoso de vaya uno a saber y ese grupo es temible porque no no tenés manera de encuadrarlo así que hay que tener una extrema extrema prudencia hasta cuando uno va a hacer una CPRE en percutánea o en o en trenaje quirúrgico la chance de que un paciente haga una pancreatitis mi impresión personal es que es bajísima debe ser con suerte de uno en 500 en cambio en CPRE las estadísticas si vos midieras a todos los pacientes tenés por lo menos entre uno y cinco por ciento depende de la serie hasta cinco por ciento si medís a milas apura pancreatitis clínica ya bajás un porcentaje no máximo del uno por ciento y de ese de ese grupo vas a encontrarte que el 50 por ciento van a ser leves el 25 van a ser lo que nosotros los médicos decimos moderado que para el paciente no es moderado y el otro 25 por ciento van a ser severa o sea que de vamos a tomar así mi propia estadística propia 0,33 por ciento ese 0,33 por ciento de complicaciones graves incluyen pancreatitis graves en pacientes que podrían o no haber tenido algún criterio de riesgo mis últimas complicaciones peores fueron en pacientes que no tenían criterio de riesgo esto quiere decir probablemente que uno toma todas las medidas y todas las precauciones del caso en los pacientes que no tienen riesgo y en los otros se te dispara el problema esos dos pacientes no tuvieron ninguna maniobra especial un par de ingresos con la guía del BIRSUM entrar al biobiliar corte uno es extracción de cálculo con un balón extractor el otro una dilatación y sacada de cálculo nada distinto de lo que uno hace normalmente ya acelerando un poquito porque se enoja el tiempo perforación bueno cualquier paciente dañoso hay que tener cuidado cuando uno entra porque con el equipo lateral la chance de perforación de alguna cosa extraña que tenga el paciente un divertículo un senker una unión esofobástica dificultosa una hernia y tal que uno hace un poquito de fuerza puede generar problemas en los tumores pancráticos hay varios tipos de perforaciones pero una de ellas es el marco dodenal agrandado y uno sigue de largo y se encuentra mirando la vesícula como si fuera una laparoscopía eso es muy malo para el paciente la difusión del ODI obviamente lo que hay que hacer es no hacer pacientes que tengan ese diagnóstico es menos frecuente que es la pancreatitis pero es como la desgracia del parangiografista porque uno hace un procedimiento endoscópico mini invasivo para resolver el paciente y termina no resolviendo el problema o si depende del momento de la perforación y el paciente tiene una perforación que hay que resolver ojo no todas las perforaciones son quirúrgicas si uno entró con una guía y la guía atravesó en un lugar inadecuado o en una papila muy compleja eso no necesariamente es quirúrgico infección como decía si uno entró con la guía dilató está refuelto el paciente está en plástico está en auto expandible el drenaje nasobiliar se usa muy poco el drenaje nasobiliar pero tiene sus indicaciones y su utilidad muy precisa y es evitar pedidos reiterados de colangio por parte de los terapistas que no saben si el paciente sigue colangítico o si tiene un hígado de sepsis esto solo ya merece unos minutos pero estamos muy justo en el tiempo hemorragia todo el tema de la coagulación usted toma algún remedio no, no tomo nada solamente aspirina ya sabe ese paciente sangro y el manejo de la anticoagulación en pacientes que vienen como nos pasa pacientes añosos anticoagulados por mil motivos cuya anticoagulación es muy importante y que nosotros tenemos que suspenderla para hacer un procedimiento quirúrgico y eventualmente se podría llegar a hacer una dilatación y evitar la la efinterotomía en general entonces para minimizar los eventos adversos una vez que uno llega a su a su tasa mínima hacer todo lo mejor posible y también un poquito de rezo por estos pacientes le vaya uno a saber porque habrá alguna vez una solución para la para la pancreatitis post el fin de la papilotomía y quizás esta solución no esté relacionada no sea un tema médico yo creo que no depende ni de la colangia intraoperatoria ni de lo que uno hace de la CPR y yo creo que esto tiene que ver y este es un diapositivo que me presentó me prestó la doctora Marín Esbacaro presidenta del próximo congreso internacional de páncreas y que es un equilibrio simofagia autofagia que hace que ustedes se vayan ahora si es la hora correspondiente o no comen un bife de chorizo con papas fritas o un bife de una costilla de cerdo papa frita huevo frito y ustedes no tienen ningún problema su amilasa se mantiene en 100 y ustedes digieren perfecto el páncreas que tiene enzimas autofágicas brutales se controla por enzimas simofágicas que mantienen un equilibrio y este equilibrio es el que yo creo que algunos pacientes no tienen y hacen sin hablar del tema de la CPR puntualmente en la econdoscopía ustedes punzan un nódulo pancrático para decidir qué hacer con una lesión quística con una neoplasia quística o con una masa pancrática punzan todo fantástico y el paciente hace una pancreatitis ¿por qué? esa mínima agresión esa aguja que pasó a través del tejido generó que ese paciente responda con una pancreatitis quizás ese equilibrio entre la simofagia que tiene que comerse las enzimas autofágicas del páncreas que en todos nosotros hace que tengamos un equilibrio estable en algunos pacientes puntuales esto se destapa y esto creo que sería un mecanismo humoral o genético quizás para definir cómo manejar estos pacientes esta es la publicidad del Congreso de Páncreas que se hace en Buenos Aires en septiembre y con esto creo que justo 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 en hora estaríamos terminando no sé si quieres agregar un comentario hay algunas preguntas el doctor Prado dice la fluidoterapia disminuye el riesgo de pancreatitis cuál es tu consideración en administrarla después de una colangio retrograda no mi consideración es que el paciente tiene que estar bien hidratado muchas veces los pacientes que nosotros tratamos están en una habitación los dejan con un plancito mínimo para mantenerlos hasta que llega el procedimiento llega el procedimiento nosotros no nos ocupamos de la hidratación entonces en realidad es un paciente deshidratado que como sabemos no es bueno para el tratamiento de la pancreatitis así que no no creo que sea terapéutica la terapia con fluidos pero creo que si es preventiva de que el paciente esté en malas condiciones para resistir una agresión pancreatica seguimos el doctor Berton Chelo dice ¿cómo manejas la hiperamilasemia asintomática post-colangio retrograda y si las tratás igual que una pancreatitis aguda? acá hay dos criterios posibles yo en lo personal si el paciente está totalmente asintomático y tiene una milasa por dos hasta por tres puedo pensar en externarlo diciéndole que haga que coma como pajarito ese que coma como pajarito no incluye el té el té está prohibido el té es una santina como la cafeína como la mateína como el cacao como el no se le puede dar un estimulante de la sección así la gástrica a un paciente después de una CPR que uno está en sospecha de que puede hacer una pancreatitis posterior hay que darle líquidos neutros hay que darle una dieta muy liviana poca proteína digamos si el paciente yo decido enviarlo a la casa si lo mantengo mantenerlo un día de más internado si desde el punto de vista de la estructura se lo puede mantener mejor hidratado en contenido si no tiene dolor un día más no cambia no cambia nada lo que sí lo que sí cambia cambiaría es que el paciente se fuera inmediatamente comida algo hiciera una pancreatitis ahora en general una hiperamilasemia asintomática por uno o por dos creo que se puede iniciar iniciar la dieta bueno el doctor Costa dice que en las jornadas de otoño del año 2012 en Tandil con el servicio de cirugía del hospital Iturraspe de Santa Fe hicieron un trabajo que ganó un premio justamente sobre este tema y concluyeron que la hiperamilasemia asintomática no se trata coincido coincido con él bueno y el doctor Prado que te manda saludos desde Ecuador y dice que es muy buena tu charla bueno Dudy para nosotros tenerte un gusto que hayas estado con nosotros es un gusto para nosotros bueno nada no tenemos ese es mi perro perdón pero es mi perro tocaron el timbre es mi perro se acabó el curso se acabó es hasta las 7 nada solamente agradecerte sabemos que contamos con vos para lo que necesitemos al respecto decirle a la gente que está conectada que las preguntas que quieran hacerte lo podemos hacer a través del mail y que con todo gusto te las haremos llegar y bueno no mucho más que eso la semana que viene continuamos con el el módulo este de viabiliar viene la clase de drenaje percutáneo de la viabiliar después viene lesión quirúrgica después viene paliación de lictericia tumoral y por supuesto para nosotros es un gusto que cuando tengas ganas si quieras te puedas sumar a la charla y a la discusión sobre estos casos como no muchísimas gracias andrea gracias a ustedes la verdad que es una oportunidad importante poder participar de un grupo que evidentemente está muy muy enfocado en el tema porque las preguntas han sido muy muy buenas lo tenemos en el chat lo tenemos no sé si lo seguimos teniendo o ya se fue en el chat al doctor Pollada al doctor Edgardo Serra hola a todos ¿cómo les va? me parece que algunos ya se fueron pero bueno todos te mandan muchos saludos nos estamos viendo con todos ustedes la semana que viene les pedimos por favor que conecten que contesten la encuesta que Nicolás pone al final de la charla esta charla va a ser subida como todas las otras charlas a partir de la semana que viene y los esperamos el martes próximo el lunes 31 hay un Ateneo que creo que ya han recibido el mailing desde Uruguay sobre casos de cirugía y bueno y el martes tenemos la clase de drenaje percutáneo billar nos vemos Dudy muchísimas gracias chau a todos buenas noches chau chau adiós bye bye hasta luego